Seguimos recorriendo el espacio de los expositores en el Retail del Futuro en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. He llegado a Etimarcas y aquí voy a hablarles de qué se trata esta empresa, con quien tenemos el gusto de acompañarnos. Hola, hola al equipo de Tu Barco, qué bueno tenerlos aquí en nuestro stand. Yo soy Carolina Aguirre y junto con mi team Etimarcas estamos listos para esta nueva fecha de Retail del Futuro. Año tras año los hemos venido acompañando como este proveedor de soluciones integrales para marcación y captura de datos. Pero cuando tú estás marcando en el supermercado y quieres saber cuánto me cuesta ese producto, detrás de una logística de marcación en la que nosotros siempre queremos acompañar a nuestros retails. ¿De qué se trata? Poder poner la etiqueta correcta. Si estamos hablando de una etiqueta un poquito más larguita porque queremos marcar confección, pues allí también estamos. Y luego de ese proceso de marcación entra todo el tema de captura de datos. Entonces tú estás en el punto de venta y vas a facturar. Hay un lector de código de barras con el que puedes leer ese código de barras. O cuando vas a hacer una toma física de inventarios, aquí hay una solución con nuestra marca de software que es Sabueso. Allí podemos hacer inventarios. Uno de los principales fabricantes que distribuimos es Zebra, tecnología Zebra que es de las mejores. Y ahí está Etimarcas como siempre apoyando este sector retail. Y la mejor innovación que hay ahora es RFID. Miren esta antena tan chévere. Se imaginan todos los activos fijos de un almacén con etiquetas inteligentes como estas. ¿Por qué inteligentes? Porque por aquí tienen un chip. Eso se llama tecnología RFID. Y cuando con este equipo hacemos así, automáticamente contamos todo el inventario. Estas son algunas de nuestras soluciones en Etimarcas. Nos pueden encontrar en www.etimarcas.com y allí todo nuestro team está listo para poderlos atender. Y Retail del Futuro 2022 está de locura. Así que qué chévere tenerlos en nuestro stand. Gracias Carolina. Bueno, ustedes esperamos que se hayan familiarizado con Etimarca Tecnología Inteligente. Recuerden que este especial lo van a poder encontrar en tubarco.news. Seguimos desde el especial Retail del Futuro 2023.